Se pregunta al honorable pleno si declara con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio promovidas en contra de los señores Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulgo Rafael Rojas de Tina, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Maynor Custodio Franco Flores, en su calidad de magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Se realiza llamado a votación. Esto sucedió al filo de la medianoche en el Congreso de Guatemala, después de que una comisión recomendará retirar la inmunidad de cuatro magistrados acusados de supuestas anomalías en la adquisición del sistema informático de la transmisión de resultados electorales preliminares TREP utilizado en las elecciones de junio y agosto. El Pleno aprobó con 108 votos que los magistrados pierdan su derecho de antejuicio, sean investigados e incluso puedan ser capturados. Para el analista Francisco Quesada, la investigación servirá para dilucidar las denuncias, sin embargo, podría tener un trasfondo. Los resultados electorales pasaron por el sistema TREP, pero este trasfondo del tema lo estaremos viendo posiblemente revelado en los próximos días. Migración confirmó que tres de los magistrados salieron del país en las últimas horas, pero el analista insiste en que no debe olvidarse la presunción de inocencia. El hecho de levantar el antejuicio no presume la responsabilidad, porque la responsabilidad solo la puede determinar un juez. La magistrada presidenta aseguró que mientras no haya capturas, los magistrados siguen fungiendo en el cargo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.